Buenas noches familia, bienvenidos a Tenías que haber tirado, lo suyo es que hoy tuviese un poema, pero ayer me calenté y se le tiró a Vinicius desde Río Bajo, entonces lo siento pero os quedáis sin el show, pero lo que sí viene ahora es el pospartido del Celta 1, Real Madrid 4, empieza Tenías que haber tirado. Es el plaf tío, tenías que haber tirado, menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final, lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón, tenías que haber tirado, menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final, lo bonito es que la historia sí que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón, tenías que haber tirado la tradición celta, una tertulia en Twitch con opiniones expertas, el nombre es por las emis de la UEFA, lo recuerdas, quien no la meten aunque la tenga, piernas abiertas, Adri en la supervisión, detrás de las cámaras, te da una charla, otras así una exhibición, y que el que aun siendo de fuera es de la afición, aunque lo profesionalicen y suban de división, Dani que utiliza el push line como una expresión, mitad Liverpool, mitad Celta, ambas perfección, Lucas que además de poeta es presentador, un aquapar en Vigo no es amor, es una obsesión, Tomás que es una estrella en Galicia, con misión, con una celva y pizarra, estrategia con convicción, Víctor Curras sume de piña, de profesión, periodista que da un toque serio y con mucha ambición, Andrés Weiss toca alemán y distinción, te habla de la Bundesliga y su competición, Nove con el arbitraje abre una discusión, para gestos es de Galicia, el Maldini es su misión, por último, Sergio y Pablo en consideración, pues sin ellos no habría nada dada su edición, y ya estoy yo que en cada rap le meta alguna predicción, y es que esto no es un programa, no, es un programón, tenías que haber tirado, menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final, lo bonito es que la historia si que se repetirá y saldrá el Celta de Vigo como campeón, tenías que haber tirado, menudo dramón, la que hubo en Manchester pasaba la final, lo bonito es que la historia si que se repetirá, y saldrá el Celta de Vigo como campeón. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al postpartido del Celta 1-Real Madrid 4, partido ayer agrio en Balai 2, difícil de tragar después de un buen inicio, un equipo que se cayó en la segunda parte, y cosas que sucedieron que desgranaremos ahora mismo con la plantilla que tenemos hoy, de las más numerosas que recuerdo últimamente, Valle está a los mandos, aunque no le escuchéis decir ni mu, Valle está como siempre a los mandos, sin él nada sería posible, y para hablar de todo lo que pasó ayer en Balai 2, pues tenemos... Valle Madrid, ahí está, increíble. Empezando por arriba a la izquierda, Zume de Piña, Víctor, buenas noches, ¿cómo andamos? Fatal, gracias. ¿Cómo viviste ayer el partido? Fatal, gracias. No, a ver, una vez más en el clásico partido contra el Madrid en casa, quiero decir, si no te lo mete Kroos, te lo mete Modric el gol, si no te pidan el penalti en el minuto 10, te lo pitan en el 15, y si no sales insultando a Lucas Vázquez, pues insultas a Vini, un poco dependiendo del día. Pero un día más en la oficina y un placer volver por aquí. Soy un poco como Solari, nadie se esperaba que volviera, nadie sabe bien cómo, pero estamos de vuelta por T4HT. Y yo qué me alegro, Zumito. Diego, ahí en el medio, buenas noches, ¿cómo lo viviste tú? Muy buenas noches, pues nada, un poquito igual, un poco desesperado, pero... O sea, a mí me gustó el Celta, la verdad, la primera parte, me gustó bastante, creo que... que afrontó el partido tácticamente como lo tenía que afrontar, pero claro, llegas, un penalti, una genialidad de Modric y te vas perdiendo. Entonces, todo el plan que habías hecho bien, no vale para absolutamente nada. Entonces, claro, yo en la segunda parte, yo creo que ya el equipo sí que se dejó ir, la verdad. O sea, se dejó ir bastante, sumado a la tardanza, yo creo, bastante de los cambios y de falta de remover la coctelera un poco del chacho. Y nada, pues lo dicho, el clásico partido contra el Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Pues a seguir. Sí. Dani. Pues un poco lo que ha dicho Diego, 60 minutos, 50-60 minutos, muy bueno. Yo creo que no merecíamos ir perdiendo al descanso. Pero luego, ya sea por falta de ritmo, a lo mejor, de los fichajes o del equipo en general, te acabas cañando un poco. También yo creo que jugar a la altura a la que estábamos jugando y presionar tan arriba durante tanto tiempo, también gastró el equipo, pero algo que teníamos que hacer, lo que pasa que no dio para más. Luego, pues ya, lo dicho, clásico partido del Madrid, ¿no? No sabes ni cómo y poco más. Paula, buenas noches. ¿Paula? Lo que están diciendo ellos. Un poco a pedales, no te voy a mentir. Ah, vale. Pues... Estamos en... Tenías que haber pagado internet, señores. Bienvenidos al pospartido Celta-Real Madrid. No escuchamos a Paula. Así que voy a dar paso a Tomasiño. Tomasiño, buenas noches. Bienvenido a tu casa. Hola. Yo el partido lo viví con mucha ilusión, pero jugar contra esta gente es lo que hay. Menos mal que ya nos lo quitamos de encima y no tenemos que volver a aguantar camisetas blancas en la grada de Río Alto. Las cuales... En todas, Tomás. Bueno, sí. Yo estoy en Río Alto. Entonces, yo les comí la oreja un montón. Se descojenaron de mí, lógicamente, porque ganaron 1-4. Pero bueno, yo me quedé a gusto. Me quedé bastante a gusto. Me desahogué bien. Bueno, hay que decir que tuvimos un poco de mala suerte en que nos cuadre el Celta-Real Madrid en pleno agosto con Madrid de vacaciones, los conocidos como Fodechinchos. Entonces, claro, si Madrid está vacía y los madrileños están por toda la geografía española, pues, claro, si tengo que elegirlo, prefiero un febrero y entre semana. Pero claro, eso sabemos que contra equipos grandes nunca va a pasar. Bueno, ayer el Celta salió en Baleidos con el clásico 4-1-3-2. Portería para Agustín Marchesin, banda derecha para Hugo Mayo, pareja centrales para Aydou y Unai Núñez, y banda izquierda para Javi Galán. Tendremos que hablar de Javi Galán. En medio del centro para... Medio centro Escoba para Renato Tapia, por delante Fran Beltrán. A su izquierda, Óscar Rodríguez jugando a pierna cambiada. A su derecha, Flanco Cervi, jugando también a pierna cambiada. Y arriba, Gonzalo Paciencia. ¿Cómo se dice esto, chicos? Gonzalo Paciencia... Pero es Gonzalo Paciencia. Gonzalo Paciencia. Pues Gonzalo Paciencia y Yago Aspas, por parte del Madrid. Courtois en portería. Línea de cuatro atrás, Carvajal, Militao, Álava, Mendy. Medio campo para Suameni, Camavinga y Modric. Vaya medio campo. La verdad que ayer lo sufrimos. Y arriba, Vini Jr., Karim Benzema y Fede Valverde. Bueno, el Real Madrid. Yo salí del campo con la sensación de decir son otro deporte. Son otra liga y además otro deporte. O sea, en lo que el Celta necesitaba dos, tres pases para conseguir algo, el Real Madrid sin tener que esforzarse apenas se había puesto uno o dos, a pesar de que trae la sensación de que nosotros merecimos más. ¿Cómo visteis ese buen arranque en el primer tiempo del Celta? A ver, llegó un punto en el que nos los estábamos comiendo. Hubo un par de tres, cuatro jugadas en las que intentaron sacar el balón jugado y no salían de su área. Recuerdo un robo muy bueno de Óscar y creo que otro de Zerbi. El de Zerbi creo que es el que acaba en el disparo ese que pasó muy cerca en esa primera parte. Pero claro, es eso. Llegan una, penalti. Llegan otra, pues Madrid disparó desde 20 metros para adentro. Te quedas con un 1-2 al descanso en el que hace que parece que todo que se ha hecho en la primera parte no sirve para nada, poco más. Diego. Sí, literalmente. Creo que fue un muy buen trabajo a nivel táctico de presión. El Madrid, pues como en tantos partidos que hemos visto el Madrid, el Madrid también se siente cómodo jugando así. Se siente cómodo metido atrás, saliendo a la contra, se siente presionado, igual se siente incómodo, pero no le haces goles. Yo me acuerdo que acababa el partido con la impotencia realmente de decir, no sé, realmente estamos jugando contra la mejor defensa de Europa. O sea, que no se puede hacer nada. Saca a Rüdiger, tienes a Lucas Vázquez que también te rinde en defensa, tienes a Militao, tienes a Álava, es que no puedes hacer nada ante eso. Yo es que veía al Celta, sobre todo en la segunda parte, frustrado de cara a puerta porque es que no se podía hacer absolutamente nada. O sea, era imposible. No, es que la primera parte fue una humillación. O sea, a nivel futbolístico les estábamos dando un meneo que a los que a ellos no les importa, en verdad. A ver, sí que hubo momentos que se notaba que sufrían y intentaban, de verdad, robar la pelota y salir en transición porque sabían que nosotros íbamos a amasar la posesión de todas las maneras y entonces intentaron jugar con eso, pero les salía mal. Es que, de hecho, la mayoría de las transiciones que hicieron no generaron daño. Luego, el escuadrón corren aislado, en el que tal, después lo que fuese. El caso es que, para mí, la primera parte, Koudet se come a Ancelotti, pero por todos lados. Es que teníamos el balón donde queríamos, podíamos atacar donde quisiéramos, podíamos recibir solos de todas las maneras. Cada vez que perdíamos la pelota recuperábamos fácil y volvíamos a sacar la pelota bien jugada. Pero bueno, es lo que hay, jugar contra gente que con nada a nivel técnico está muy por encima de nuestros jugadores. Es lo que hay. Es que, joder, vienen de ganar una puta Champions, ¿vale? O sea, que no estamos jugando contra unos cualquiera. ¿Y qué pasa? Que la imagen de la segunda parte mancha un poquito todo el trabajo de la primera y sobre todo la sensación de que, joder, al final, con este pensamiento deberíamos ir todos de que perder tres puntos contra el Madrid tampoco es un crimen. O sea, no es el mayor desastre del equipo. Pero bueno, yo entiendo que joder, viendo la imagen de la segunda parte sí que jode bastante. Iba a decir que no es ningún drama perder tres puntos contra el Madrid y más cuando dimos una buena imagen sobre todo de esos primeros 55-60 minutos fue un muy buen partido de Zeta. Lo que pasa es que el Madrid con nada apuesta hacia el gol. Entonces eso, sí que joder perder el partido porque había momentos en los que parecía que lo teníamos ahí para ya se empatar incluso cuando empatamos con el Pernet y Aspas ponernos por delante pero poco más se pudo hacer, yo creo. A ver, traducido a datos, en el primer tiempo la posesión fue para el Celta 55-45. Traducido a tiros totales, es cierto que la sensación en el campo era que el Celta dominó sobre todo el arranque los primeros 10 minutos, el Celta roba en campo contrario, se aprovecha de un par de relajaciones de Carvajal y consigue, creo que es un tiro de Zerbi, un par de tiros de Zerbi puede ser. Ah, no, bueno. Yo creo recordar que sí, justo en los 10 primeros minutos, pero luego a la hora de la verdad, pues lo estoy viendo ahora mismo en estadísticas, total de tiros en primera parte 8-8 y en el área 2-2 fuera del área 4-2 para el Celta y tiros parados, eso sí, Courtois se tuvo que esforzar más que Marchesin, dos tiros parados por Marchesin, cuatro por parte de Courtois, pero en lo que se refiere a corners, dos corners para el Madrid por uno del Celta y en ocasiones claras, según el criterio de Sofascore, dos ocasiones claras para el Real Madrid, una para el Celta. Una de esas ocasiones intuye que es el penalti, pero bueno, no deja de ser algo representativo que a pesar de que el Celta parece que estuvo dominando más, pues traducido a lo que es números, no lo vimos tanto. En la segunda parte, se nos cae el equipo, ¿no chicos? Es normal, o sea, yo creo que es normal porque al final jugar como estábamos jugando, lo he dicho, presionando tan arriba, intentando jugar así al Madrid durante 90 minutos es muy difícil y es casi imposible. Es normal que al final, eso, en el minuto 60, 70, pues tengas que bajar un poco porque si no, no llegas al final. Y eso que ya les costaba llegar en ese minuto. Es que al final se notó el bajón físico sobre todo, sobre todo al final el esfuerzo de una estrategia de presión alta, de rearme rápido, como sabemos que siempre suele jugar en las primeras partes el equipo del Chacho, pues al final cuando compites contra atletas, porque es que es así, son gente que, y luego sacas del banquillo pues a Rudiger, sacas a, es que al final es que es lo dicho y nosotros, yo creo que el Chacho sí que tuvo que haber movido un poco más el banquillo y un poco llenar de frescura un poco el terreno de juego porque al final sí que Fran Beltrán estaba, que no podía con las piernas, lógico por otra parte, Tapia estaba igual, Serbia estaba igual, yo no sé cómo Serbia acabó el partido sinceramente, o sea, yo creo que faltó un poco de eso, un poco más de frescura y aunque seguramente metiendo esa frescura no igual al poderío físico del Madrid, por lo menos es otro partido porque la segunda parte el Celta es que prácticamente está jugando por jugar realmente porque mentalmente no está en el partido. Es que es eso, más que el cansancio físico, al igual que el cansancio físico, o sea, es que el mental es una locura, se nota que ya se dejaron llevar por el partido, como que esto ya está perdido, ¿sabes? Era prácticamente solo un monólogo en todos los aspectos del Madrid, es que el Celta ya era como, bueno, pues vale, voy a intentar aguantar lo máximo que pueda pero ya está perdido el partido y lo demuestra eso, la jugada del penalti de Hazard y así que prácticamente Rudiger corriendo con 40 metros ya generó una ocasión de peligro clarísima en la que nadie podía llegar ni alcanzar ni parar de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente ya no solo te hace falta gente nueva en el campo a nivel físico sino para darle al menos un cambio de mentalidad al partido, quiero decir, en ese hundimiento que tienen todos los jugadores del campo al menos que venga gente que oye, que tenga un poquito de ganas como lo hizo Carles Pérez, Carles Pérez entró y revolucionó dos jugadas, no le dio para más al pobre, pero hostia, hubo un desmarque que le da aspas que rompe en diagonal y se come al Chouamini pero hostia, es que le sacó tres metros en una jugada de mierda y al menos te hace falta gente así que lógicamente no son todos Carles Pérez esa mentalidad al menos de querer revolucionar el partido un poco. A ver, hay que decir que el Madrid tuvo el partido completamente controlado desde el minuto 66 cuando Valverde anota el 1-4 y a partir de ahí el primer cambio es en el 69 Carles Pérez por paciencia y en ese momento el Celta deja de tener juego interior y es una de las fases del partido en las que más centrosalaria ejecuta y no hay más cambios hasta el minuto 78 que entra Gabri Veiga por Oscar Rodríguez y más tarde en el 87 entra de la torre por Tapia el medio del campo y el esqueleto del equipo a pesar del bajón físico y de que ya estaba todo el pescado vendido echamos un poco de menos que el Chacho apostase por probar por probar por dar rodaje por dar minutos a los que a priori van a ser menos habituales aunque estamos en una fase muy inicial de la temporada pues no sé haber visto un poquito más a Oscar a Oscar Sine no sé lo que digo he leído Oscar Mingueza y he dicho Oscar por decir ver a Lucra la torre desde el 75 o meterlo a la vez que metes a Gabri Veiga ya de Swetver ya no quiero ni hablar pero bueno porque nos hemos gastado 5 millones en él y si es cierto que es una apuesta de futuro pero bueno es un poco triste ver lo defenestrado que está o yo que sé Miguel Rodríguez tener a Yago hasta el 94 que se jugó el partido me parece exagerado este año más que nunca vamos a necesitar a Yago y a fin de cuentas has hecho 3 cambios cuando puedes hacer hasta 5 no hizo un doble cambio no 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 tres ventanas tres cambios en el 78 Gabriel Vega por Oscar Rodríguez y en el 87 de la torre por Tapia esos fueron los 3 cambios que hizo ayer el Chacho Cuedet no vimos a Solari para dar relevo a Zerbi el de la torre el de la torre es el que más me enfadó a mí o sea quiero decir era un cambio totalmente absurdo o sea ya en ese momento de partido en plan ¿qué necesidad tienes de cambiar a Tapia? ¿qué coño vas a conseguir? ¿que no crees que podrías haber conseguido yo que sé 20 minutos antes? o sea precisamente ese cambio que es en teoría ofensivo a que viene en el 87 tío o sea a mí ese me puso de muy mala hostia mira que me enfada normalmente la gestión de cambios pero es que ya me pareció de tocar los cojones o sea te parece que es en plan pues mira lo hago por gastar un cambio es que no lo entendí para nada y conste que a mí sí que me sorprendió bastante para lo que es el Chacho son cambios pronto para lo que es el Chacho no no quiero decir a Luca de la torre normalmente te lo habría cambiado en el 91 y Gabriel entrando antes del minuto 80 es un cambio pronto pero sí que no tiene ningún sentido el aguantar el doble pivote con Tapia con Amarilla hasta el 87 es de esas cosas que dices bueno pues nada pues creemos en el libreto y a muerte con él perdón porque perdí antes la conexión y no pude escuchar bueno básicamente me petó el ordenador y no me enchufaba también hemos recuperado a Paula también hemos recuperado a Paula yo no me volvería muy loco hoy con los análisis porque lo comentaba una porque es el mal rid y dos porque es la jornada 2 entonces lo pusiste tú muy bien en un hilo Lucas pero luego al mal rid solo puedes sacarle conclusiones o cuando jugamos contra él pues valorar el resultado como ha sido el partido con dos condiciones si el mal rid viene muy mal que se ha dado el caso alguna vez o si nosotros estamos muy bien quiero decir yo incluso el celta de berizos ha comido goleadas de escándalo contra el mal rid en el bernabéu y bailes que nos han metido el mal rid el barça pero la única forma que tienes un poquito de decir vale pues el equipo está funcionando o joder somos idiotas no hemos sabido aprovechar esto el equipo no está funcionando y el mal rid pues viene casi con la misma dinámica que el año pasado por eso y por lo que comentábamos antes al empezar el partido de pues es el clásico gol de jugada individual de modric es el clásico gol de penalti tontito que le pitan al mal rid tampoco hay que volverse exageradamente locos a partir de ahí pues el chacho y sus chachadas eso de meto a lucas en el 90 y 80 y tantos para que debute y tal no sé si ayer habría sido un buen día por ejemplo para darle minutos a Miguel él o Fran López o una cosa así y apuntarse en su casillero personal y decir hey que yo apuesto por la cantera cositas del chacho las chachadas a ver si vamos implantando este término o uno parecido pero bueno que diga Paula también Paula ¿cómo viste la segunda parte y la caída del equipo? nefasto o sea nefasto tampoco pero o sea es que es lo de siempre como que el chacho tiene una idea en su cabeza y no sale de ahí y le da igual como esté el partido que él va a seguir con su idea y pues a partir del segundo gol lo que fue el segundo el equipo se fue abajo pero totalmente y después los cambios pues tampoco ayudan porque una que no hay nada en el banquillo que pueda sacar y es verdad pero tampoco es el que plante un sistema que pueda ser no sé servir para darle la vuelta al resultado a ver yo creo que con el sistema que pone el chacho el problema del chacho no es el sistema es que si algo no está dentro de su cuadrícula de lo que él considera que es lo que necesita el equipo más allá de lo que le aconseje el club o lo que los jugadores que traiga el club o el director deportivo de turno no lo va a poner me refiero el Celta tiene un problema a la hora de crear juego yo creo que eso es evidente o sea el 50% del ataque es Yaguaspas y otro 50% es Javi Galán que como se nos vaya ya podemos ponernos a yo me leo la Biblia el Corán y me hago budaísta o sea no sé ni lo que he dicho pero vamos ya podemos ponernos a rezar como se vaya Javi entonces ese jugador el Celta lo ha ido a buscar al mercado yo creo que ese jugador es Luca de la Torre Luca de la Torre es uno de los jugadores que más progresaba con balón y más posesiones hacía fructificar en todas las ligas europeas en su humilde equipo de liga holandesa que acabó descendiendo es cierto que he jugado rodeado de gente que parecía que no tenía piernas pero Luca de la Torre es un jugador que si lo pones debería dar resultado y si no lo da tú lo has puesto tú has cumplido has cogido lo que te ha traído el club has apostado por eso y luego el fútbol dirá si da o no da el nivel pero si tú lo pones en el 87 y durante la pretemporada el que se comió más minutos en detenimiento de Luca de la Torre fue Miguel Baeza que ahora está absolutamente fuera del panorama aquí hay cosas que no encajan entonces yo por ahí es por donde más cansado estoy en ese sentido es cierto que ayer los primeros 15-20 minutos me hicieron decir joder da gusto o sea este equipo el Celta ayer la primera parte dio gusto o sea yo creo que no hubo absolutamente nadie que dudase del Chacho y dudar del Chacho por un partido contra el Madrid en el jornal 2 es absurdo ahora bien no es solo esto es lo que vivimos al final de la temporada pasada lo que hemos vivido en pretemporada y lo que parece que vamos a tener que vivir durante este año siendo ni optimista ni pesimista siendo realista ¿vale? en mi opinión ¿creéis que va a pasar factura en la relación Campos-Coudet que se dice que es buena pero bueno eso es lo que se dice de puertas para afuera el hecho de que los jugadores que al Chacho no le entran por el ojo no cuenten ni en situaciones en las que el partido sí que los pide a ver la relación puede afectar pero hombre yo sinceramente si Luis Campos no entiende que ve a un jugador que hace una inversión o lo que sea y luego resulta que no da el nivel para ponerlo pues entonces es problema de Luis Campos únicamente quiero decir no sé yo a ver a mí el rollito este de no es que solo juegan los amigos de Coudet yo a estas alturas ya no lo compro pero de ninguna manera que sí está claro que tiene preferencias lógicamente cualquier entrenador las tiene todos los entrenadores las tienen al final el que te guste un jugador más o menos es totalmente subjetivo eso va a las preferencias de cada uno que luego no sepa gestionar mejor los cambios por lo que pueda pedir el partido vale pero de verdad quiero decir yo no me quiero creer que si de verdad un jugador va a portar bien al equipo el chacho diga no es que no no me cae bien es sueco no lo pongo sinceramente no creo que sea tan así no va por ahí no va por ahí y bueno y la pregunta que he hecho ha sido lamentable me refiero me la pela lo bien que se lleven Coudet y Campos lo que sí está claro es que no van en la misma línea el trabajo de Coudet con el trabajo de Campos por ahí sí que quería tirar yo y que eso puede perjudicar al club me la pela lo bien que se lleven si hacen bien su trabajo o sea la pregunta que he hecho ha sido lamentable pero bueno entré en barrena no pasa nada eso ¿creéis que puede perjudicar al club a medio plazo eso el que lo que la línea deportiva del club dice el chacho pues no coincida con su forma de trabajar Diego pues a ver estamos viendo que el tema de Campos pues lo dicho la plantilla le faltan un par de movimientos yo a mí me gustaría ver esta plantilla el Celta con los jugadores que faltan es decir una plantilla al completo para valorar realmente el trabajo del chacho a la par que el de Campos pero yo creo que son dos formas de trabajar muy diferentes o sea no creo que el chacho sea un entrenador que disfrute con el trabajo de un director deportivo y me explico esto quiere decir que es un entrenador muy propio es un entrenador de trabajo propio y que a él mismo le gusta hacer su propio trabajo de campo nunca mejor dicho y yo creo que a él le gusta pues recomendar sus propios jugadores como hacen muchísimos entrenadores da nombres al club da una lista de jugadores igual que lo ha hecho igual que se han fichado jugadores que ha dado él como el caso de Oscar el caso de Solari etcétera entonces yo creo que el perfil de Campos y el perfil de Koudet son dos perfiles muy diferentes yo creo que a la larga están condenados a no entenderse realmente es decir yo creo que a la larga o uno no va a estar o el otro no va a estar pero juntos a la larga en el Celta yo personalmente no lo veo la verdad Dani Dani no tenía mucho que decir la verdad prefería que hable ese Tume pero a ver es que tampoco sé si ayer te pedía el partido en el minuto 60 de la torre yo quiero decir no en el minuto 60 de la torre concretamente me pide a cualquiera que haga que Renato Tapia o Fran Beltrán o el jugador que tú quieras deje de sumar minutos y kilómetros que no van a aportar nada al partido porque vas 1-4 contra el Real Madrid o sea tienes un 1% posibilidades de empatar ese partido seamos serios o sea cualquier jugador va a aportar más o al menos va a tener minutos de rodaje y experiencia y posibilidades de que joder ayer a Fran Beltrán yo que sé es muy improbable en la jornada 2 pero cualquier lesión pueda aparecer por un sobre exceso de esfuerzos es a donde voy yo cualquier jugador de banquillo que está fresco te pueda aportar algo en esas situaciones de partido es a donde voy Dani es que no sé depende de lo que les haya costado es que tampoco sabemos si igual la de la torre y a su haber viniendo de otras ligas les está costando adaptarse a lo que pide Kodet para su equipo quiere decir igual no juegan porque todavía no tienen ciertos automatismos que necesiten el equipo esto lo estoy diciendo yo por decir igual están perfectamente adaptados sin necesidad de los cojones ponerlo pero bueno por poner una situación vaya pues yo que sé que quieres que te diga si juega Gabri y Vega por delante de 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 ambos tampoco me parece mal quiero decir también 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 es bueno darle minutos a él que me parece que lo necesita en ese en ese sentido que es para crecer en el juego que venía demostrando la temporada pasada y y mira pues por lo menos te llevas eso más no te puedo decir no sé por qué no pone a uno o otro o por qué lo pone menos o por qué lo pone más Víctor yo lo siento con Diego pero no le voy a comprar un argumento ya le voy a tirar el beef en el primer programa que coincidimos hay que esperar los fichajes no lo siento o sea sabemos que hay un mundial en Qatar en noviembre desde hace años sabemos que esta temporada es distinta que va a haber un parón de un mes de noviembre a diciembre desde hace meses y lo llevamos diciendo meses y semanas e insistiendo por favor hay que empezar bien pongamos el caso de que el Celta es un restaurante y te dicen oye mira hay que vender menús desde el 15 de agosto tenemos que estar vendiendo menús y comidas porque va a venir gente y si no facturamos ahora menús podemos llegar a noviembre jodidos y tú tienes a un especialista en carnes y un proveedor de mariscos cojonudo no sé si veis por dónde va el símil a mí me la suda absolutamente como le guste la carne a la parrilla al proveedor al cocinero y ojo si el otro es un sibarita de los mejores mariscos de Europa y te dice esto es de primera mano tal no yo necesito que desde el 15 de agosto tú me estés sacando los menús y me estés puntuando quiero creer que cuando la necesidad apriete un poco porque llegará un momento de una forma u otra pues alguno se la tendrá que envainar y probar con cosas nuevas o que llegará el siguiente mercado y uno de los dos se irá pero lo que no podemos hacer es después de la jornada 2 ya han dicho que antes del Girona no se espera que llegue gente y bueno con los tiempos de adaptación que maneja el Chacho para algunos jugadores que joder nos ha llegado un tío de la Roma de Mourinho la Roma de Mourinho y decimos que no tiene forma física para jugar en el Celta a ver a ver a ver a ver a ver venía entrenando solo eso es cierto pero me cago en la puta o sea quiero decir muy bonito todo vale tenemos un menú o sea tenemos un restaurante y y matense entre ustedes y aquí el dueño del restaurante debería ser el primero que baje y dice salen las comandas o no salen las comandas Diego réplica vale a ver yo creo que mira en cuanto a eso en cuanto al final que la temporada fluye y hay que sacar resultados cuanto antes hay un mundial eso es obvio porque al final el fútbol vive de los datos vive de los resultados y vive del presente pero recuperando tu símil y tu metáfora del restaurante hay que decir una cosa es decir si tú quieres abrir un restaurante tienes un proyecto de un restaurante pero hay dos planchas de ese restaurante que tienes que sacar de ahí para comprar otras llamadas Santimina y Denis Suárez ¿sabes lo que te quiero decir? entonces esas dos planchas llamadas Santimina y Denis Suárez no están ahí porque no valgan es decir bueno una no vale otra sí una te la ha cerrado sanidad y la otra la policía la tiene precintada claro pero esto es lo que pasa que sin esas hasta que quites esas dos planchas de ahí no puedes hacer nada vale perdón el director del restaurante no quiere esas dos planchas y hasta que el director del restaurante no quite esas dos planchas de ahí para poder cocinar no se puede hacer nada no puedes comprar otras dos nuevas planchas y el restaurante no puede funcionar en condiciones es decir puede funcionar sin esas dos planchas porque la comida sin planchas también se puede hacer tienes sartenes tienes tal pero en concreto esas dos planchas el resumen es que estamos yendo a la guerra y friendo bogavantes en una sartén a ver yo mira he vivido cosas en este programa pero hablar de hablar de la plantilla haciendo un simil de restaurantes y llevar 5 minutos hablando de un restaurante yo creo que se coloca en el top 1 o sea de la que no lo he sacado yo siendo que he estudiado un ciclo de cocina no no tal cual vamos a ver nos hemos ido en fin a tomar por culo a la derecha y ya no sé dónde estábamos ah en lo de Coded Campos en fin Paula alguna opinión acerca de voy a refrescar la memoria no voy a ser que tampoco lo tengo básicamente que si crees que va a perjudicar al club el hecho de que lo que Campos trae a Coded no le acabe de entrar por el ojo y no lo pongan y aunque a Beltrán le falte media pierna a ver es que ya para empezar cuando llegó Campos ya se sabía que los mercados a los que acuden uno y otro eran totalmente diferentes entonces yo creo que bueno a lo mejor con el tiempo pues uno u otro tiene que empezar a ceder si quiere seguir en el mismo equipo en este mercado pues bueno sí que se trajo jugadores de una parte y jugadores de la otra yo creo que pueden llegar a conectar o sea compenetrarse bien y bueno por qué no lo que sí el chacho tiene que ceder un poco o sea no puede poner requisitos de tienen que saber español porque a mí ese requisito me parece sinceramente hijo si sabe jugar al fútbol a mí me da igual que hable inglés o sea no puedes mirar eso entonces pues bueno yo creo que sí que pueden llegar a trabajar juntos no puede afectar al club pero tienen que ceder tienen que ceder y el que más parte tiene por trabajar es el chacho Tomás a ver yo entré a Globo y no encuentro el restaurante del Celta entonces es la tag coño claro que se pueden llevar como el culo porque perfectamente las exigencias de uno las exigencias del chacho son demasiado específicas como para poder generar un conflicto pero bueno a ver es que tampoco tampoco fue la situación ideal es lo que dijo Diego joder este año no es la situación ideal para poder tener toda la libertad de mercado que tú quieras o sea tienes un tío que te puede traer prácticamente de todo de encontrarte cualquier tipo de jugador pero es que precisamente tienes este año dos lastres que no te permiten tienes que andar ahí apretando el cinturón con el límite salarial entonces tampoco sino de lo limitado que estás tú a la hora de poder inscribir a gente y para mí ese es el problema de este año entonces yo no juzgaría sinceramente el mercado y la relación que puedan tener ellos dos precisamente por este mercado porque no es el más ideal para juzgar le pasé hace un rato a Baye un tuit que salió esta semana de la vitrina cuenta que me gusta bastante porque saca datos que a nadie más se le ocurrirían y pone esto básicamente pone que los jugadores las fechas el tiempo que han tardado los jugadores que han llegado al Celta en los últimos tiempos en debutar con el equipo en la era Codet Gallardo desde que lo fichamos hasta que debutó venía de la poderosa Liga Brasileira tres días Carles Pérez cuatro días en pretemporada intuyo aún viniendo desde debutó ya en pretemporada me refiero el día del ¿qué día debutó Carles Pérez? espérate que se me está yendo la pizza que te cae ah contra el contra el español no no contra el contra el contra el español vale cuatro días después de llegar juega contra el español efectivamente Ferreira siete días desde que llega en el mercado invernal ya hace dos temporadas Solari lo mismo una semana y automáticamente debuta y Luca de la torre más de 40 días es decir después de haber jugado el español aún no había debutado Suedberg tres cuartos de lo mismo y Orbelín 46 días tardó en debutar desde que llegó de la Liga Mexicana aún siendo la mayor estrella de la Liga Mexicana en su periplo allí que venía fuera de forma efectivamente venía fuera de forma necesitó 46 días para ponerse en forma bueno yo aquí hay dos bandos dentro de como estáis viendo hay dos bandos respecto a estos datos hay quien dice que es una estadística de mierda sacada fuera de contexto efectivamente y te lo puedo explicar sin problema Gallardo llega en los últimos días de mercado entonces es normal que debute nada más de llegar quiero decir si ya es con la Liga empezada ¿qué esperas? cinco jornadas y más cuando necesitamos un delantero porque teníamos dos igual que cuando venga si podemos traer el delantero que venga no va a tardar tres semanas en debutar debutaramos cuando lo tengamos y eso es lo que viene Gallardo nada más llegó debutó Caras Pérez ha venido y debutado igual que Paciencia que no sale en el tuit por lo que sea igual que Oscar Rodríguez que tampoco sale en el tuit Solari y Ferreira ambos llegan en el mercado de invierno que luego podemos saber de lo de allí que ya te dije que venía fuera de forma y sin jugar desde hace sabe Dios cuándo cuando vino pero venía en el mercado de invierno lo lógico es que lleguen para jugar ya y Solari de la torre pues mira llevan desde el principio de temporada antes no podían debutar en Liga porque no se jugaba o sea si quieres pues ponemos Liga en julio y que debuten de hecho Orbelín Orbelín llevaba varios meses sin jugar de hecho había acabado la temporada en México y llevaba o sea de hecho el Chacho cuando fue ese momento lo dijo que necesitaba una mini pretemporada para ponerse a tono porque hombre a ver yo creo que es lógico a nivel físico que si llevas dos meses sin ponerte en serio a nivel profesional en un partido pues a ver todo jugador necesita pues yo soy de los que piensa que Chacho pero no 46 días correcto yo creo que una mini pretemporada yo creo que son menos de 46 días más que nada porque una pretemporada normal son menos de 46 días una mini pretemporada deberían ser 10 no 12 es lo único que estamos hablando el Torbelín no o sea yo creo yo a ver creo que aquí hay una podemos decir una casualidad o una causalidad no lo sé yo es llamativo más que nada porque el perfil de Luca La Torre es un perfil que en el equipo a día de hoy no lo hay y bueno y lo de Swetberg claro no estamos en el día a día para saber el nivel que da pero está claro que el Celta ha pagado por él 5 kilos y Orbelín viene a coste cero con un valor de mercado de 15 quiero decir cojo no debe ser ¿no? y además ahora en la Liga Griega cierto que es la Liga Griega creo que en dos partidos lleva cuatro goles o una cosa así entonces claro repito la Liga Griega sí bueno no tiene que ser muy representativo pero es representativo de una cosa y es que confianza pueden llegar a jugar y yo a lo que voy también yo creo que estamos acostumbrados a que las sesiones no salgan mal quiero decir es lógico que si cedes a un jugador pues mira esté jugando bien perfecto es lo que tiene que hacer yo creo que estamos muy acostumbrados a que las sesiones no salgan mal porque ¿cuál fue la última sesión de Celta de un equipo a otro que salió bien? efectivamente yo creo que eso no existe efectivamente entonces mira hemos venido a Orbegini y está jugando bien lo que tiene que pasar normal y ya está es como Rubén Rubén pues Celta de Marsella jugó los dos primeros partidos ahora que volvió ahora que volvió Pablo López pues no ha jugado bueno a ver quiere decir cuánto valió un remor tenía que jugar con por cojones pero que demostró que no tenía que jugar ahora se fue y de repente resulta que no sé dónde carallo está lo está haciendo de puta madre está bajando a presionar un hostia de rápido para ayudarlo en defensa no sé qué está marcando goles macho la vida son contextos tío si resulta que este fulano por mucho que valga 5 millones llega y no le gusta al chacho porque no lo está haciendo bien porque no está cumpliendo los requisitos que tiene hostia pues mala suerte pero no es culpa de nadie no tiene por qué por ejemplo llevarse mal con Luis Campos en plan eres un hijo de puta mira que inútil yo no le he hecho la culpa al chacho pero en plan eso a ver se podrá joder la relación en algún momento pero quiero decir no creo que ahora sean los casos y no creo que en plan Luis Campos esté jodido quiero decir si no es capaz de entender que el chaval igual no está dando lo que tiene que hacer pues entonces qué coño va a hacer pues mándalo a tomar por el culo esa pregunta de relación se me piró se me escapó la chanca y me pegué un patinazo no pasa nada pero lo que digo lo que digo es que si esos 5 millones que se ha gastado el Celta en Suezberg nos podríamos haber gastado para otra cosa básicamente igual son los fichajes directamente pero claro o a ver esto es una gran apuesta pero ahora mismo son 5 millones sentados en el banquillo preguntas sin saber o sea a Suezberg lo fichamos antes de que antes de que se abriese el mercado igual sin saber sí antes de que desde que inicias el mercado el mercado no me acuerdo que he iniciado pero lo fichamos antes estoy seguro el mercado inicia el 31 de junio o sea el 1 de julio perdón o sea en junio en junio Suezberg estaba estaba fichado por este no entraría en el ejercicio económico anterior y por eso pudimos hacer esa apuesta de fichaje pregunto sin saber sin tener ni puta idea Dani me acabas de pillar a pie cambiado y dando peleando a mi niñeiro me acabas de pillar o sea no ni idea ni idea y si alguien por el chat lo sabe pues que lo ponga pero a ver si lo fichamos en junio ¿entra en el ejercicio económico de la temporada pasada? puede ser pero de ahí a que me refiero no me parece un argumento válido para que o sea yo lo repito nos estamos yendo por las ramas yo creo que el Chacho es un entrenador que no pone confianza en las piezas en las que el club sí que confía o sea y ayer repito no es un contexto para o sea el Madrid y jornada 2 además ambas juntas como factores en este análisis por ponerle una etiqueta es es súper engañoso súper súper engañoso pero vamos a ver creo que es cierto que el Chacho no apuesta por lo que el club sí que apuesta y eso genera pues que al club le vaya a ir peor porque donde el club invierte económicamente el Chacho no invierte deportivamente y ya está o sea tú como entrenador también tienes que apostar por el futuro de tu equipo y no lo está haciendo futuro y no hablo de años vista hablo a cuatro jornadas me refiero ayer darle a Luca de la Torre 20 minutos o 25 en vez de 3 pues igual te genera ver cosas que tú pensabas que no tenía el chaval y lo mismo con Suelberg y lo mismo con quien con quien toque el momento que toque y lo mismo con Orbelín el año pasado o sea el Celta el año pasado tiene 4 o 5 partidos al final de temporada para probar quién vale y quién no vale de cara a este año y no lo hizo eso es a lo que voy yo y ya está pero si mis padres me compran ahora mismo un monitor de 200 pavos y resulta que va mal hay píxeles muertos y la de Dios lógicamente no lo uso va a llegar mi padre y va a decir o mi madre y va a llegar y va a decir oye tú eres un imbécil y no estás usando el monitor que te acabo de comprar ya pero es que no funciona que hostia hago por suerte el monitor no puedo devolver a los jodres no hemos pasado hemos pasado de un restaurante al medio mar perfecto pero quiero decir vamos a ver yo entiendo que la inversión pueda doler pero hostia es mala suerte está saliendo mal hay gente que coño tapia fue una inversión de mierda que no costó nada de dinero y mira que bien salió bueno ahora está recuperando el nivel pero joder entonces pues si los jugulistas no son capaces de estar al nivel del precio que costaron no es culpa de nadie en plan es culpa del jugador es mala suerte yo tampoco creo que sea o sea mala suerte ya quiero decir pues igual de la jornada 10 empieza a jugar porque ya está adaptado el equipo o ya tiene o porque empieza a mejorar que flipas o sea quiero decir que a alguno con su situación tío hay gente que le cuesta un huevo hostia ¿a Cervi cuánto le costó llegar aquí y empezar a mejorar? porque al principio daba pena los primeros partidos ahora me voy yo de Cervi mejor yo de Cervi mejor hablamos de Cervi dale Paula dale Paula yo creo que también nos estamos adelantando un poco porque es eso acaban de llegar realmente están jugando partidos oficiales pues a lo mejor para estos primeros partidos pues no pueden jugar pero o sea como que venimos ya del caso de Orbelín y pensamos que va a ser lo mismo con los jugadores este año y a lo mejor no a lo mejor llega la jornada 6 y juegan Luca de la Torre y Williop no sabemos lo que pasa es que tenemos ese miedo de que vuelva a pasar pero es que es la condena de nuestra afición de siempre o sea empatamos contra el español perdimos ahora este partido y ya estamos pensando que vamos a descender y que hay que echar al entrenador o sea es la mentalidad de nuestra afición de siempre en plan a la mínima que se desvía un poquito de lo que esperábamos Dios mío Dios mío Dios mío pero bueno que a ver también es normal porque llevamos un historial bastante jodido pero bueno es tradición ya Diego sí a ver yo creo que la gente tiene la piel muy fina personalmente o sea mira que yo soy bastante dramático en general pero yo creo que juzgar al equipo por a ver que sí que el otro día se nos escaparon los puntos en un penalti tonto pero es que el equipo mira se hubiera llevado los tres puntos o sea porque fue una acción puntual de un jugador en concreto que nos llevó a perder dos puntos que esto es la historia del Celta o sea desde 1923 lleva pasando esto tampoco vamos a descubrir la pólvora pero en este caso pues mira te llega el Madrid tiene un equipazo te mete cuatro en cuatro jugadas y te quedas con cara de parvo pues es así pero yo creo que no hay que sacar conclusiones precipitadas es lo que te digo yo sigo confiando aunque vea cosas raras porque a mí lo de los cambios pues me chirría y lo de ayer me chirrió bastante en el momento y lo pienso ahora y no le veo mucho sentido pero yo sigo confiando en el chacho de momento sobre todo con la idea de juego que tienes en la primera parte y a partir de ahí ya empezarán a llegar los si llegan más fichajes los jugadores que están se irán adaptando yo creo que Luca de la Torre va a acabar jugando va a acabar teniendo varios minutos veremos Suezberg pero yo creo que hay mayor abanico de posibilidades en el banquillo que incluso el año pasado a expensas de que pueda si se va en Santi y Denis Suárez pueda llegar más gente pero yo creo que hay un abanico para probar cosas y ya estamos viendo de que Caudet no cambie el esquema Caudet no cambie el esquema pero en el segundo partido ya pones a Tapia Beltrán juntos y quitas a Solari que Solari al parecer no era tan por decreto entonces y en la segunda parte cambias a 4-3-3 cuando quitas a Paciencia claro entonces a ver ¿qué nos quieren vender de Caudet? ¿lo que nos quieren vender porque la gente quiere que se vaya o lo que nos quieren vender la gente que quiere que gane el Celta y no que gane Caudet? pues entonces ahí ya no lo sé me ha gustado esa frase final sí, sí, sí conspiración total Diego ¿crees que hay una conspiración contra Eduardo el Chacho Caudet? ¿crees que hay gente a la que se le paga por hablar mal del Chacho? sí dilo claro el primero el primero Lucas el primero yo sinceramente creo que hay un odio al Chacho Caudet que yo no entenderé la vida o sea yo el otro día veía cosas por redes sociales que decían que Oscar García y un jet era mejor entrenador que el Chacho Caudet no hombre no, a ver yo ya me lavo mis manos me levanto cojo mis cuchillos y me voy o sea el restaurante ese debate ese debate yo creo que no existe evidentemente así, ¿eh? bueno habrá quien escriba muchas cosas y Twitter es gratuito y entonces todo el mundo podemos escribir gilipolleces yo el primero pero bueno evidentemente yo creo que comparar al Chacho con cualquier de los que le preceden en la lista de terroristas tácticos que se han sentado en los banquillos de Baleidos no tiene sentido no tiene sentido porque bueno ha pasado absolutamente de todo pues para hablar un poquito más de lo que fue el fútbol aunque hace ya rato que no estamos hablando de lo que fue el fútbol Lucas estoy a cortarme me estás tocando mucho la polla hoy me estás tocando mucho la polla hoy te dije hace un rato pero no por lo mismo bronca del jefe bronca del jefe bronca del jefe hace un rato hay sub yo sí lo voy a comentar hay tres de las cuales has pasado ay lo siento lo siento muchísimo una Sergio otra Carviño y otra Casplayer y Casplayer Casplayer que fue la que me habichaste o sea perdón muchas gracias a los tres por la confianza por la pasta nada una cervecita en la próxima previa a vuestra costa págate cocheté a tomar por culo gracias sí hombre sí hombre una pregunta de la encuesta una pregunta de la encuesta comerse el turrón es bueno o malo en plan o sea qué significa que si llega navidades pero entonces si se lo come o sea es que llega vale joder Tomás bueno lo siento estoy resacando porque te iba a dar paso y es que vuelve la pizarra de Tomasiño para tocar los detalles que se vivieron ayer tácticamente en Balaidos así que Tomás cuando quieras todo tuyo es que lo que vale nada a ver esto se tendría que haber preparado mejor escogiendo exactamente qué quería tocar y tal porque el resumen de la liga es una mierda pero bueno esto está mal hecho por mi parte esta vez para la próxima será mejor Tomás no sé si igual es un poco tarde pero el de Dazón creo que tiene más es más largo te lo comento el resumen de Dazón para contarlo me cago en la hostia me da tiempo en el canal de Dazón dale ya Tomás dale ya dale ya vale vale bueno para la próxima ya lo sé bien como veis la jugadita del rollo de pintar que puse por encima del logotipo este por si cae una denuncia bueno el caso el córner este es un cristo vale o sea este córner de verdad es terrorífico tenemos aquí a dos jugadores que están cubriendo únicamente una zona vale que es la de primer palo después tenemos a cada uno emparejado con su marca individualmente para que en caso de que hacia donde se vayan los van a perseguir vale estos dos por ejemplo están aquí si cae un balón aquí ya están ellos vale el caso que hace el Madrid arrastra a dos jugadores al primer palo entonces ya no solo se libra de estos dos que están aquí sino que arrastra a las dos marcas y para cargar todo el balón o al punto de penalti o o a esta zona que ya veis el hueco que hay están diciendo que no se ve el ratón no se ve el ratón ya es lo que te iba a decir yo no me jodas y por qué no ahora ahora se pinta ahora estás pintando si no pintar si bueno pues tendré que hacer todo con un dibujo lo siento a pesar que se viera el ratón entonces ese hueco es enorme al segundo palo vale de hecho mirad o sea es increíble están Benzema y Vinicius completamente solos si no fuese porque este tío remata hacia allá que es donde cae la pelota hostia es que rematan ellos dos seguro porque es que el balón va para el segundo palo diría que es la jugada del penalti si es la jugada del penalti es la que le rebota a Tapia que si no le rebota a Tapia es gol por cierto el caso es que mirad donde están estos dos tíos estos dos tíos se supone que estaban persiguiendo cada uno un jugador del Celta y Javi Galán no sé que a usted le pasa sinceramente aquí hace break dance o algo pero bueno al final acaban quedando ellos dos solos luego es el remate le pega la mano a Tapia habría sido gol y no pasa nada esto tal pero a nivel de defensa es terrorífico o sea aquí aquí habría marcado gol seguro si no fuese por esto era por otra manera el gol del enzema que a nadie le importa bueno a ver si me lo quitan francés este bien por favor fuera ya está que sí que marcan gol bien esta vale aquí hay un detalle que tengo que comentar y es que el señor de aquí abajo vale que ya todos sabemos lo que hay este señor ahora va a hacer lo único bueno que hizo en todo el partido de hecho tengo contados 12 centros intentados este que es el del penalti de la mano de de Alaba creo que es este es el único que le salió bien falló 11 centros de 12 a mí me parece yo no sé cuántos cuál será su media normalmente centros por partido pero a mí me parece una barbaridad de hecho voy a empezar a contarlos ahora porque me parece una locura que este tío haya acabado el partido cuando no hizo prácticamente un centro bien pero bueno que esto no se me va me cago en la puta que lo parió lo siento no sé por qué me hizo eso antes me lo hizo también y no sé cómo evitarlo lo siento vale joder que cristo tío es lo que tiene ir de pirata por la vida vale no 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 esto aquí bueno cosas que el caso el caso bueno pues aquí posesión tan tranquilo recibe Hugo Mayo siempre muy abierto recibe Hugo Mayo en esta zona muy abierto y muy solo porque Cervi ocupa este espacio precisamente para hacer dudar a Vinicius que no vaya a cubrir únicamente a Hugo Mayo porque si no recibiría él por el centro muy solo después están ocupando estas zonas precisamente para que que se apriete un poquito el Madrid y que deje jugar por banda y nada recibe Hugo Mayo y el tema es los movimientos vale una vez está el centro aquí vienen a recibir Óscar y Cervi a esta misma zona que bueno Cervi vendría para recibir el pase largo a este espacio y Óscar pues por si puede jugar la pared aquí con Hugo Mayo jugar con él y recibir por aquí la pared el caso es a mí lo que me preocupa es el centro porque el Madrid defiende un poco como le da la gana depende del día ¿por qué no se me ve? porque estoy tapando perdón lo siento es que me tocó un poco el ego el caso es como el Madrid defiende como le da la gana un poquito aquí va a recibir paciencia completamente solo pero bueno está bien marcado lo está cubriendo un central de muchísimo nivel no va a recibir como le dé la gana entonces remata y pega en la mano ¿cuál es el problema? que esto nos pasó un montón si este tío no llega a rematar por lo que sea ¿quién remata aquí? en todo eso ¿quién remata? porque Aspas ya suda olímpicamente llegar al balón pero esto ayer nos pasó un montón de un montón de centros que se pusieron y Javi Galán puso varios centros muy buenos pero en los que a veces o se peinaba o se dio un rebote hostia al segundo palo no llega nadie pero es que nos lleva pasando mucho tiempo porque yo recuerdo haber dicho esto ya varias veces no hay nadie al segundo palo nunca no sé quién cojones tiene que entrar aquí pero no entra nadie nunca no sé si tiene que ser el interior del otro lado que debería que no sé por qué ni siquiera está aquí cerca o sea en este tiro de cámara debería verse al menos al tío porque si cae un balón aquí si cae un balón en esta zona se la va a llevar a Madrid seguro no hay nadie ni siquiera haciendo un mínimo de molestia para poder ganar un segundo balón y esto es muy preocupante de verdad o sea es que los centros estamos vendidos y es que muchas veces nos dedican únicamente a hacer más pero eso no tiene que ver en ese mismo frame por ejemplo Oscar está en el perfil derecho me refiero el que teóricamente tendría que estar por ese lado tendría que ser Oscar Rodríguez pero ahí ahora mismo es que claro ese es el problema cargamos a mucha gente y si no acaba saliendo por ahí después no existe la opción de vamos a cambiar el juego o sea cambiar el juego aquí sería jugar con Javi Galán que ni siquiera o sea no se le ve porque siempre queda bastante atrás cuando sube un lateral normalmente el otro suele hacer un poquito ajusta un poquito atrás por si acaso usar una transición para girar el juego y tal que no tenga que llegar tan tarde entonces ese es el problema quiero decir para mí la solución sinceramente sería que Fran Beltrán no hostia ¿por qué me hace esto? pero ¿por qué? no lo entiendo lo siento ahí está Ricky Rubio HS chavales mira 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 qué pelo se gasta paciencia espectacular espectacular donde era por aquí vale yo sonrío Tomás lo acaba de falta el caso vale aquí se ve un poquito mejor el caso que para mí lo suyo sería que Tapia venga a ocupar Tapia está aquí vale lo suyo es que venga a ocupar esta zona más Fran que sea el que se meta por aquí dentro y Oscar que quede por aquí precisamente para poder dejarle aspas ir para adelante para mí abarcas más y no corres tanto riesgo en el medio del campo entonces las opciones ofensivas a veces se quedan un poco un poco justas es como si estuviésemos transesionados por querer jugar a pases de 3 o 4 metros que luego nos olvidamos de que si hay problemas en esa zona no puedes girar el balón al otro lado bueno apreciad bien esto porque es la última vez que vais a ver un centro bueno el penalti es un escándalo o sea de verdad es imposible tirarlo mejor muy bien tirado es imposible de verdad que ese tío mide más de 2 metros y adivinó el lado y aún así no llega bueno de esta jugada nada aquí sale muy rápido el caso Modric recibe muy solo porque le gana el sitio a Fran Beltrán luego tiene que llegar a corregir Tapia y ahí es cuando llega tan a toda hostia que se trastabilla se cae y y no puede corregir si os fijáis aquí está Fran Beltrán con con Modric a la espalda ¿qué pasa? que él tiene que cubrir a Camavinga el Madrid la verdad que se le da bastante bien esto de hacer dudar siempre al rival para poder jugar con la gente que esté sola siempre le encanta hacer dudar al rival y le sale muy muy bien y ayer Modric se lució con esto ¿qué pasa? que lo más trascendente que hizo en esa zona del campo fue este gol el resto pues hizo un partido bastante normalito para lo que es Modric al menos entonces nada recorta Tapia lo tumba que tampoco hizo nada del otro mundo para tumbarlo tiene que salir Aydoux al final por salir Aydoux a tapar el disparo están estos dos tíos solos que si hubiese llegado a taparlo un poquito más seguro que Modric habría sacado un pase aquí para que rematasen solos Unai está intentando cerrar a Benzema pero al final le cuadra a él ve como salta Aydoux él no tiene que salir tiene que quedarse un poco al final a ver para mí la opción decente sería que Aydoux se quedase en este sitio y que saltase un poquito Unai al final Modric es diestro él se tiene que mover para aquí por cojones entonces va a ocupar el mismo espacio en el que ya está Unai pero bueno al final es una jugada que se hace a tanto ritmo que supongo que esto con el tiempo se empezarán a compenetrar un poquito mejor que ya lo hacen bastante bien aquí yo no puedo hablar de nada es una transición y es Vinicius ¿qué pasa? a mí esto me toca la polla pero se entiende un poco porque si os fijáis lo de Hugo Mayo perdón me toca la polla pero es que si os fijáis mirad aquí Marchesin hace el amago de saltar ya o sea se ve como quiere salir pero no llega en la puta vida o sea es que es imposible que llegue yo no sé en qué momento se le pasa por la cabeza y Hugo Mayo dice bueno pues ya salta Marchesin yo no voy es error de los dos como una casa pero terrible en serio Requi Rubio por favor quiero un anuncio de Requi Rubio pome a Requi Rubio no ahora no es Requi Rubio no sé ese anuncio no lo conoce es que no entiendo por qué me ha pasado eso no ha pasado nunca me había pasado no sé si saben por el chat que para la próxima haz blog y movidas de estas y ya está pero bueno por eso no está puesto el ad blog vale sí 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 vale nada tampoco tiene más eso Hugo Mayo como se está para atrás y luego cuando Marchesin dice hostia no llego y vuelve para atrás Mayo se ve como vuelve a intentar correr otra vez ese error de los dos no se entendieron bien pero bueno sí y lo que pasa en la foto es que parece que Mayo bajó al trote básicamente sí bueno pero es que Mayo Mayo físicamente ya no está para poder llegar bien a estas carreras y qué leche es que Vinicius joder que Vinicius claro para pararlo oye es un avión o sea a mí el bailecito que nos pega y es de retraso mental con todas las letras es de bueno es de saber que va muy sobrado y que tiene muy pocas neuronas aparte se le notaba unas ganas extraordinarias yo creo por lo que pasó un barreiro hace tres o cuatro años ya nos sigue teniendo asco por lo que pasó en el saltado nos tiene la matrícula acogida el bueno de Vinicius Jr espero que no nos salga un Messi de ahí porque si no nos manda segunda como le apetezca pero bueno no es no es el tipo deportista es algo que nunca haría Modric que nunca haría Iniesta que nunca haría el propio Messi nunca te pegaría un baile así y mira que a Messi también le pegaban patadas y que no haría Cristiano con lo punto que era Cristiano Cristiano no te va a bailar entonces pero bueno supongo que será un gen brasileño no se lo diría bailar los goles es que no lo entiendo me parece una falta de respeto de tres pares de cojones pero bueno supongo que en la cara de en la cara de en la cara de Seleiros si fuese el bailecito pero bueno pues ya sabes que va a hacerlo así pues deslizándose haciendo el arquero la grada pesito a la afición porque así tres veces el bailecito y luego encima se señala así el escudo es un imbécil de campeón no y a ver y además se montó todo el show que quiso y después bueno y hay que decir hay que mencionarlo aunque estamos totalmente en contra del bobo que lanzó una botella pero bueno es cierto que el argumento este no es que vas provocando es lamentable o sea no es indefendible nunca hay que lanzar nada al campo jamás bajo ningún concepto y nunca jamás en la vida pero bueno es cierto que ayer Vinicius tuvo la capacidad de poner a la peña fuera de su casa y lo consiguió nos puso a bailar como el bailó la sambita esa pues a nosotros también nos puso a bailar y algún gilipollas lanzó una botella es más sencillo Víctor ibas a decir algo bueno acabamos la pizarra es algo que comenté ayer con Tomás que me moló mucho la gran animación pero esperamos que acabe la pizarra al hilo de lo de Vinicius bueno respecto a lo de Vinicius yo la rabia la entiendo pero bueno hay que prestar un poquito también que esto no beneficia al club y mucho menos a la propia grada de Seareiros luego puede haber repercusiones bastante jodidas el caso de aquí nada otra transición pues Valverde llega completamente solo porque Valverde es no sé es un tren es una máquina en plan físicamente este tío está por encima de cualquier cosa que haya en la liga y lógicamente pues la verdad aquí no está el golpeo es increíble lo pilla a pierna cambiada y mira dónde la ajusta o sea es que pega exactamente en esta esquinita perfecta yo escuché en la grada joder es que el marchesin este no sé qué cómo coño no lo para hombre yo sinceramente la velocidad a la que va este golpeo lo pilla a pierna cambiada lo clava justo en la esquina del palo pues no me parece el gol más parable del mundo sinceramente entiendo la rabia igual que moleste un poco la estatua cuando lo hace con el golpeo de Modric pero por el resto no sé qué tiene que hacer yo creo que en el de Modric en el de Modric tiene delante a Unai y a Sí y no lo ve bien tampoco y no lo ves ayer y no lo ves ayer yo creo que siempre bueno yo creo es que yo creo que no hay hay poco que decirle a marchesin yo vi mucha mucha gente quemada con marchesin ayer que no lo entendí pero para nada joder si van 6 goles encajados 2 de penalti que ya me dirás otro de penalti que paró por cierto paró un penalti e hizo una doble parada buenísima hizo una doble parada buenísima que bueno que no lo voy a enseñar porque ya aquí no hay nada o sea esto directamente esto ya es dejadez en plan es minuto 84 aquí físicamente te comen ya se ve o sea además Benzema ayer fue un coñazo o sea yo no me quería imaginar lo que era ser ni Frank ni Tapia ni Aydoux ni Unai Benzema es un coñazo de defender es invisible se te mueve por todos lados te da opciones de juego en todos lados te hace todo lo que quiere en plan es que juega él solo con el equipo y eso no hay Dios que lo pare entonces pues cuando te cuadras jugar contra gente así bueno dejo a Rüdiger corriendo que siempre es muy gracioso de ver y ya está luego el penalti que hace el de siempre y ya está más no hay que enseñar el caso que nos han comido en la segunda parte la primera fue al revés y nada pues de estos errores aprende joder y esperemos que aprenda al Chacho a gestionar un poquito mejor la plantilla con otro tipo de partidos porque contra Madrid bueno pues no voy a ser tan exigente pero si nos cuadra contra estas dos jornadas ahora que nos quedan si nos cuadra algo parecido pues sí que hay que hay que enfadarse bastante más Víctor en el momento del botellazo del segundo botellazo porque cae primero una botella al lado de un miembro de seguridad durante la celebración que afortunadamente no se ve y el de seguridad hace pero bueno el botellazo posterior hubo un detalle de la gran animación que a mí me gustó mucho igual que les hemos dado palitos cuando lo hacen bien y es que hubo parte de la afición en la grada que se empezó a encarar a llamar de todo a Vinicius a llamar de todo al Real Malriz y tú veías las caras de Hugo Mayo de Tapia de Galán o sea eran jugadores espalmando 1-3 viendo a Vinicius dándoles en la cara en plan necesito que se acabe esto necesito morirme y la gran animación cogió y dijo no, no vamos a animar al Celta vamos a tirar del carro por lo menos por respeto a los nuestros que no parezca que estamos aquí para insultar al otro hubo ahí un cuadrato de intentar levantarlo un poco se vio que cambiaron un poquito las caras cuando el árbitro volvió y el botellazo quedó en la anécdota entonces en ese sentido bien aplaudimos ahí ese comportamiento porque quiero decir yo entiendo que es el mal rí todos le tenemos asco todos nos da asco cuando hacen estas cosas que conste que yo soy muy fan de jugadores como Vinicius lo siento o sea un tío dame 20 Vinicius y quítame no sé los que da igual no voy a meterme en este fregado esta parte esta parte no la tenía tan desarrollada en mi cabeza como la de la gran animación pero quiero decir es como Piqué Piqué si lo tienes en tu equipo lo adoras si eres del mal rí te cagas en su puta mal rí pues mira a mí si ya guaspa se pusiera a bailar o decían ahora por el chat que hace señalándose el escudo si es brasileño y yo vamos a ver si no llega a ser por el mal rí este tío estaba ya muerto por tres tiros en una favela de Río de Janeiro o sea yo entiendo que Zecola no se haya vuelto mal rí para morir no o sea quiero decir le ha dado un medio de vida le ha dado un reconocimiento y le ha dado apoyo yo entiendo que Vinicius sea mal rí y yo entiendo que Vinicius a Vigo nos tenga muchas ganas porque fue donde tuvo el famoso incidente en Barreiro y todo eso entonces pues mira Vinicius se casca ese gol dejando de hecho está Twitterral mal rí diciendo el defensa del Celta no quiere ni seguir corriendo para no salir en plano y uff que le llamen el defensa del Celta a Hugo Mayo después de 10 temporadas en primera en fin y sobre todo defensa claro y sobre todo defensa entonces pues mira si el chico se quiere echar los bailes yo hice así me cague en Cristo bendito pero es fútbol bueno creo que no hay mucho más que hablar del Celta Real Madrid concretamente no sé si tenéis algo en el tintero bueno mencionar que ayer para ahí dos experimentos una de las mejores entradas que va a tener seguramente en todo el año 15.800 personas hubo ayer para el Celta Real Madrid que sorpresa ¿no? pero algo que sí quería sacar es que el calendario que le viene ahora al Celta hasta sobre todo el mes de septiembre cuidado cuidado porque llevamos un punto de seis posibles contra Madrid lo lógico es perder evidentemente el primer partido contra el español fue una putada tirar la victoria de él como estaba pero la semana que viene bueno de hecho es este viernes ya vamos a vamos a Girona Girona Celta de Vigo después viene el Cádiz a Balaidos Cádiz Celta el 2 de septiembre pero bueno vaya tengo ahí la captura si quieres compartirla ahí está pero después cuidado con lo que viene 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 etapa de montaña que se diría en la vuelta ciclista a España o en el Tour de Francia etcétera Atlético Celta Valencia Celta Celta Betis Barça Celta y Celta Real Sociedad a priori solo veo al Celta compitiendo el Valencia Celta sobre el papel cuidado con cómo puede quedar el Celta si sobre todo creo que es vital tanto el partido contra el Girona como contra el Cádiz porque el resto del calendario el mes de septiembre la vuelta al col que se viene al Celta cuidado si no entramos bien en esas semanas ¿cómo veis al Celta de cara a este tramo inicial de Liga ya dentro de la Liga? Diego por ejemplo o Dani dale Dani que lo que dijiste ahora de que el Celta solo lo ves compitiendo contra el Valencia yo no estoy de acuerdo yo creo que va a competir en todos por igual y nos va a ver igual además quiero decir la Real Sociedad del año pasado en Bagaídeo nos gana de milagro te recuerdo el Betis del año pasado en Bagaídeo no nos gana el Barça del año pasado en Bagaídeo no nos gana quiero decir pero estás comparando el equipo del año pasado con el equipo de este año o el de la Real o el de Barça hombre yo creo que el resto de plantillas están más o menos igual creo que nosotros estamos claramente mermados sobre todo sobre todo si no salen ni Menis ni Denis ni Mina y si no se trae lo que el equipo demanda por sus necesidades futbolísticas ya no hablo de nombres ni lo que quiera el Chacho ni lo que quiera el Celta el equipo pide algo que a día de hoy parece que no hay o el Chacho no encuentra yo no me parece que evidentemente es un calendario difícil pero vaya es un calendario difícil de primera división has tenido la mala suerte de que Tanduca ahora tres o cuatro partidos seguidos a priori difíciles pero y qué vamos a ver es decir bueno evidentemente después vienen el Valladolid el Getafe el Almería es cierto después parece Camaina pero bueno yo lo que voy es que lo normal contra igual soy yo demasiado pesimista yo creo que lo normal contra el Atlético el Betis el Barça y la Real es empatar sino palmar lo normal ¿entonces no sabíamos jugar los partidos? no 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 por supuesto evidentemente los once que salgan saldrán a comerse el césped y a ganar eso lo doy por descontado pero bueno yo creo que el nivel del Celta va a ser el que es o sea el que yo creo que vamos a ver Mingueza la semana pasada habló de Europa Fran Beltrán esta semana ha dicho no sé qué de que tenemos plantilla para Europa yo veo yo veo cabezas desordenadas dentro del club y creo que bueno pues que el fútbol nos va a poner en nuestro sitio y creo que y repito me importa menos los partidos que acabo de mencionar pero creo que determinará mucho cómo juguemos y el resultado entre Girona y Cádiz cómo se enfoque después el mes de septiembre que creo que es muy duro no sé o sea yo creo que no debería darse mucha importancia al calendario de septiembre o lo que sea al final son partidos que vamos a tener que jugar antes o después y me da igual que tengamos que jugar contra Barça Betis o el Sporting de Gijón de segunda división excepto vas a ir a jugar lo mismo que sea hacer su juego entonces y de hecho te diría nos beneficia jugar contra equipos así jugamos mejor contra Red Sociedad contra Betis o contra Barça que contra Getafe Cádiz y yo que sé y Elche entonces tampoco me parece que haya que estar preocupado evidentemente luego podemos ir y nos caen cinco en cada partido porque todo puede pasar pero vaya Diego sí yo creo que voy un poco por la línea de Dani por el hecho de que además creo que el tema del Celta de Caudet se crece bastante la adversidad sobre todo a la hora de rivales más superiores o sea estamos hablando de que el Celta de Caudet ha ganado en el Camp Nou en el Benito Bayamarín en el campo de la Real Sociedad en casa también o sea creo que a nivel de competir yo creo que habría que esperar a cómo se cierra el mercado es algo bastante interesante que quedan nada o sea realmente cuando lleguen estos rivales complicados el Celta va a tener ya cerrada la plantilla entonces yo creo que también hay que esperar un poco a eso para sacar conclusiones aunque cualquier conclusión a estas alturas es precipitada pero yo creo que va a competir en todos y va a sacar más puntos de lo que parece sobre todo porque creo que los nuevos fichajes van a estar mucho más asentados tanto los que no parecen que estén poco asentados como puede ser Unai porque aunque Unai sea titular le queda muchísimo para sentarse la idea de Koudet a Oscar le queda muchísimo para sentarse la idea de Koudet e incluso a ellos incluso a los que no juegan como Suezberg como Luka etc etc entonces yo creo que vamos a ver un Celta competitivo seguro que es como sale siempre a competir contra cualquiera y donde sea y luego los resultados pues así es el fútbol veremos a ver yo creo que hay que esperar primero al cierre de mercado pero yo creo que va a competir sea el rival que sea y estoy seguro de que va va a sacar más puntos de lo que parece a priori Víctor a mí me pone muy mala leche estar hablando de Europa en la jornada 3 y soy de los que siempre dice yo no los jugadores yo lo digo los jugadores o sea a esta gente habría que sacarle la entrevista que dio Nolito creo que fue hace dos años que dijeron oye ¿cómo ves Europa? y dice mira el único año que nos clasificamos a Europa que fue el segundo de Berizo no empezamos a hablar de Europa en el vestuario hasta la jornada 30 hasta la jornada 26 creo a lo mejor que es cuando ya tenían los 30 y pico puntos amarrados en Copa creo que ya nos habían eliminado etcétera etcétera o sea lo que tienes que hacer es pues lo que hacemos no tenías que haber tirado ir echando cuentas mes a mes de estos 5 partidos ¿cuántos puntos podemos sacar? siendo realistas 8 siendo positivos 10 para soñar cosas guays 12 si nos obsesionamos con cada partido pues sí nos acabamos metiendo en el pozo pero me puede ver muy mala hostia esto tío y es un debate que sale cíclicamente o sea no te puedes estar callado un par de jornadas ganar un puto partido al menos o un partido de cierta entidad quiero decir no hemos jugado una pretemporada en la que nos hayamos enfrentado contra el Everton contra el Southampton contra la Roma contra el Atlético contra quien quieras o sea que hemos jugado una pretemporada dos pachanas en América un amistoso en Braga que empatamos a cero si mal no recuerdo porque ni lo vi perdimos peor me lo pones y luego el amigo de Celta Noticias 10 que vino a jugar el Kinocho y a hacernos un favor entonces tío de verdad no no habéis demostrado una puta mierda con todos los respetos así que poneros a jugar ganar un par de partidos y ahí si queréis yo soy el primero que se va a hacer las pajas con Europa va a empezar a haber vuelos va a empezar a haber el AVE para llegar a la final en Eslovenia y lo que os salga de los huevos pero es que no beneficia nada no beneficia nada ni a ellos ni a nosotros No más Dani Diego Yo me olvidé de la pregunta Nada simplemente que ¿cómo ves el calendario que viene a la Celta en en septiembre que vienen todos los cocos juntos? Sí, fácil no es joder es verdad que me lo habían dicho ayer y y ya pensé me cago en Dios pero bueno a ver es que ahora tienes dos partidos de enganche ¿no? por así decirlo para intentar coger un poquito de confianza pero bueno que vaya que al final es que somos los de siempre que hacemos exactamente los revés al revés de lo esperado ¿no? donde pensamos que palmamos puntos al final rascamos algo súper épico y donde pensamos que deberíamos tener algo sencillo al final es donde acabamos perdonando entonces yo ya no sé ni qué esperar ya a estas alturas Diego Es que es o sea es literalmente lo que acabo de decir que somos capaces de empatar contra el Gino y el Cádiz y ganar en el en el Metropolitano o sea somos así tampoco hay que pase lo que tenga que pasar si total luego va a pasar una cosa que no se espera nadie si es que ya conocemos cómo va esto Estoy seguro de lo que dijiste tú Diego que se va a competir y va a haber tramos de partidos muy muy buenos otros que igual no son tanto pero que vamos a tener partidos muy buenos en los que joder se note que va a dar gusto ver al equipo jugar y al menos pelear y luchar hasta el final Yo en esta pregunta guardo esa premisa de que en el Celta no va a salir derrotado en ningún partido y de hecho a Cudet siempre que le pego palo siempre le reconozco una cosa y es que con él el equipo siempre compite siempre gustará más o menos y cansarán sus cosas y sus cabezonerías y etcétera etcétera pero el equipo con Cudet siempre ha competido no ha habido ni un partido en el que se haya dejado ir bueno quizás el más cercano es recuerdo el año pasado contra la Real en Aneta con lo que conllevamos de haber venido de perder en Copa y el equipo tocado por bajas COVID y ayer que bueno la segunda parte bueno es el Madrid o sea me refiero es de verdad es un oasis todo lo que pase contra el Real Madrid y el Barça está muy lejos de parecerse a la realidad bueno cerramos ya de dos partidos de qué 70 o bueno 70 no sé si llegaremos pero 60 y pico entonces sí o sea a ver y ayer el Celta puede haber metido algún gol más y oye a lo mejor estuvimos cerca de tener una noche súper épica y no aquellos tiros de Paciencia y Cervi que se van lamiendo el poste pues oye otros días igual entran pues oye eso no lo sabemos quería preguntaros ahora por el mercado evidentemente información no tenemos o sea la que tenemos en su momento la escupimos pero ahora mismo si alguien viene buscando exclusivas que sepáis que no tenemos una puta mierda hablando claro pero yo tengo una sensación señores y es que a mí me dan el hocico que no sé dónde coño se va a ir pero que nos vamos a quedar sin Javi Galán antes del 31 de agosto lo tengo yo más que asumido señores lo tengo yo más que asumido qué sensación tenéis vosotros Diego pues con Javi Galán no sé qué decirte la verdad yo sinceramente tengo la sensación de que el jugador quiere quedarse de que él quiere quedarse mínimo un año más en Vigo y que no le apetece siendo el tío de Badajoz a irse a Brighton no le apetece una mierda o sea estoy seguro Brighton parece ya que no porque ficharon a Pervis es tu piñal así que bueno a ver he dicho Brighton como podría haber dicho o Nottingham Forest me explico o sea que tiene una pinta de que no le apetece nada de nada irse a la terra pero nada que es probablemente el equipo que más posibilidades tiene de llevárselo porque estaba diciendo el Barça el Barça primero que inscriba Cunde el Barça primero que inscriba Cunde y luego ya si eso que fiche porque vaya que el Barça tiene que liberar o ingresar 24 millones de euros y que solo vendiendo a Depay iban a ser la mitad entonces el Barça ahora mismo se compra un yate viviendo en Madrid o sea ahora mismo tiene cero sentido el Barça entonces yo de momento salvo que salga una noticia hiper espontánea al momento de decir se va sí o sí a este equipo yo de momento estoy tranquilo de momento de momento y en cuanto al mercado a ver parece la salida de Santi Mina inminente yo sinceramente mi sensación es que va a salir Santi Mina seguro y que va a venir un delantero no sé quién porque ahora mismo no tengo ni idea de quién pero sé que creo que seguro va a venir un delantero seguro lo demás ya no lo sé dependerá de de Dennis dependerá de con cuánto tiempo salga Dennis pues si Dennis igual sale mañana tenemos más margen de tiempo de buscar pues yo que sé que querremos buscar pero ya sea un centrocampista o o ir definitivamente por Carlson o lo que sea que si sale en el último día del mercado con una hora por delante entonces también dependerá de eso yo con Dennis cada vez lo veo más estancado todo ¿no? quiero decir ya no suenan ni nombres de ofertas ni o sea está todo muy parado desde que hace tres semanas Italia y Francia pero vaya no dieron nombres en específico claro quiero decir el mercado que acaba el 31 o acaba más tarde creo que acababa más tarde este año si no me equivoco hay años que de repente acaba pues el el viernes tres cosas así y es que yo leía algo que este año acababa un par de días más tarde no estoy seguro 100% bueno dos semanas máximo quiero decir llegamos literalmente dos semanas en las que todos los esfuerzos a nivel despachos del Celta deberían ser colocar a Dennis porque Mina ya está colocado desde hace dos semanas solo hacía falta que fuera a renovar el pasaporte y convencer al chaval para meterlo en un avión bueno llevamos dos semanas intentando buscarle un sitio a Dennis me puedes decir no estamos viendo que sustitutos tenemos para Dennis y para Mina yo pienso como Diego va a venir un delantero no sé que el delantero nos puede llegar a veintitantos de agosto eso también tenemos que ir teniéndolo claro todos eh fe ciega en Luis Campos y en las recomendaciones de QB ahora más que nunca es fe sí sí es 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 no porque no te queda otra cosa o sea si no viene un delantero es ponerse a jugar con Fran López y con Miguel Rodríguez que a mí tampoco me desagrada pero no no es no es el caso y yo Dennis joder no veo movimiento me tiene una pinta de Maxi Gómez de Maxi Gómez sí eh a mí ojo eh es que me huele tan necesito salir del Valencia el Valencia necesita vender para inscribir a sus fichajes el Fenerbahce huele a mate a mate yo me lo traía yo me lo traía yo solo en coche desde Valencia a mí es que me deja dudas su tema de las últimas temporadas extra deportivo pero claro qué podemos decir de Maxi en el Celta perdón es en el campo la misma operación que Santi Mina hace tres años y con Santi Mina nadie dijo me da sus temas extra deportivos a ver es delicado pero quiero decir Mina no le había dado un cabezazo a ningún entrenador me refiero o sea sé que es que es muy difícil la pregunta que me acabo de hacer Dini torear esto es jodido lo sé sí 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 ánimo yo te lo juro yo no te pido ayudar yo no te pienso ayudar en esta comparación salto como puedas maniobra a ver problemas de disciplina problemas de disciplina problemas de disciplina gracias es bien como Diego Tristán en el Depor con Irureta uff correcto hijo de puta como como José Naranjo con Berizo como Orellana con Berizo sí 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 o como un remor cosas así pues yo a Cudet lo veo potenciando a Maxi Gómez sí sí ojalá sí ojalá si yo en el tema de Maxi Gómez dentro del campo y más Maxi Gómez ¿cómo rindió en el Celta? ninguna duda a mí lo que me ha dejado es eso de lo que decía antes problemas de disciplina o lo que sea yo sinceramente veo a Cudet sacando el máximo potencial de Maxi Gómez sí ojalá ojalá lo que me raya un poco es que si va a venir Maxi Gómez al final es que tienes literalmente dos delanteros iguales relativamente parecidos del mismo perfil en plan sinceramente me gustaría tener tampoco me preocupa tampoco me preocupa no es lo peor no es lo peor pero en plan sinceramente a mí me gustaría ver un tipo delantero un poco no sé diferente otro perfil ¿sabes? al menos para tener dos opciones que si tú tienes que salir a un partido que se te está atascando y tienes que sacar otro tipo de jugador que no sea otro al mismo tío que tienes que volver a mandar verones al pecho de 40 metros ¿sabes? en plan prácticamente estás renovando al mismo con menos cansancio ahí entraríamos yo creo en un sustituto para Yago Aspas no un sustituto para Paciencia no me refiero a un sustituto para Paciencia no me refiero a un sustituto es Molot con Mina y Aspas joder pero una silencia delantero no sé más rápido más al espacio un mayoral un mayoral un estilo así no otro otro bloque de referencia para recibir de espada ¿sabes? en plan que al final es lo que es Maxi Gómez que joder en su momento es nadie lo hacía el hotel pero bueno que si coño si no hay otra opción pues hombre prefiero a Maxi Gómez antes que no que no venga nadie claro nos ha jodido pero solo que me jodo un poquito eso de que no sea otro perfil distinto y que sea tener literalmente a Maxi Gómez dos Maxi Gómez uno también paciencia bueno chau lo más paciencia y Maxi o sea los veo iguales en el sentido de que son delanteros altos fuertes en los que vas para mandar balones pero a paciencia yo veo mucho más ágil y técnico con el balón que a Maxi o sea es cierto que paciencia igual por lo menos ahora mismo que físicamente no te aguanta más de 60 minutos no te va a tirar un desmarque increíble al espacio por velocidad y no se va a ir pero sí que igual con el tiempo lo veo adaptando o sea pudiendo hacer esas cosas igual ahora igual ahora le costaría muchísimo porque no sé la pena que haya hecho con el Eintracht pero dudo que haya sido durísima porque supongo que estaría la rampa de salida si le rescindieron entonces me quedo con eso y que al final tener un dúo de delanteros paciencia Maxi Gómez en el que ayer si en el minuto 60 se va paciencia y se entra Maxi no creo que nadie se queje y no creo que y no creo que lo veamos mal tampoco así que ¿Estáis viendo lo que está haciendo Valle? Sí, sí, sí vale, vale tenemos a Luis Campos de Tertuliano hoy nuestro nuestro ser adotado de referencia pues Dani te voy a dejar con el con el B-Wenger vamos a hacer un repaso de cómo va el B-Wenger Valle, ¿lo puedes pinchar? Valle Adri ah, mira, mira, mira qué fenómeno qué fenómeno bueno para quien no se acuerde bueno, dale tú Dani sí, bueno si no me equivoco tú y Diego marcháis, ¿no? sí yo hasta aquí he llegado 11 y media me tengo que ir un abrazo a todos os quiero mucho Diego chao yo igual un placer chavales como siempre pues despedimos despedimos a Diego y a Lucas nos quedamos aquí Tomás, Zuma y yo con el B-Wenger haciendo cosas vale, dame un segundo porque me tengo que poner esto en grande para ver las cosas esto que es el tuyo imagino, ¿no? no, esto es en general claro, Valle ah, bueno, sí claro este es el mío pero bueno pinchamos el de cualquiera y se ve el de cualquiera este es el primero es que lo estoy viendo lo estoy viendo pixeladísimo Valle dame un segundo estoy tocando aquí cosas bueno, eso que nuestro día de B-Wenger todo un éxito creo que podemos estar de acuerdo más de 200 personas que se han pasado por aquí bueno, por aquí por el propio B-Wenger que se han unido para la jornada estamos viendo ahora el equipo de de Hiside que está primero bueno buenos puntos, ¿no? que está haciendo el chaval tú, Tomás podéis comentar cosas es que yo yo no me metí en la liga lo siento creo que soy el único del programa que no entró no, no, Tomás tampoco entró vale, gracias Tomás ya lo siento pero vaya dos quedamos a ver, yo te he ayudado Dani, te he ayudado sí, por favor bueno eso, Hiside que va primero sí todavía no ha acabado la jornada pero ahí está el tío con sus puntos bueno, hay que decir que Marchesin ayer tenía menos dos puntos hoy le han puesto cero antes de acabar tenía menos cinco así que era dura la cosa bueno y en la general luego está en la general Schultz primero Schultz primero ahí está también con sus puntitos primero luego de los nuestros también yo creo que está gracioso repasar muchas cosas el primero de los nuestros estás tú, ¿no? soy yo aquí estoy ahí está el tío y donde te quedan por jugar desde el Getafe sí después bueno, esto es la Getafe y es la Getafe mira Iker Iker que está décimo tercer ahí con sus cosas creo que ando yo por ahí bueno, creo que bajé porque todavía no me han jugado gente Dani no eres este, ¿no? yo estoy del 20 sí, soy ese ¿este? ¿este? eso soy yo eso soy yo mírame mírame que también me quedan por jugar ahí es verdad sí, se me con suerte y el resto está demasiado abajo como para que le importe el resto no lo están haciendo bien por lo que sea hay que ponerse las pilas chavales ¿alguna del chat que quiera saber dónde está? claro, ¿alguna del chat que está aquí si nos quiere decir dónde está o si quiere verse que nos lo diga y analizamos bueno, analizamos miradme a mí el rollo claro que voy a decir muy rápido ¿cómo coño encuentro yo a jugar fácil? ¿o buscar a alguien? pero ahí sí creo que está arriba me suena que he estado orgullosísimo el día 113 yo tengo rollo 90 puntos joder a ver 90 puntos a ver, juega fácil 90 puntos no tienes a no ser que no te dames un play easy esta jornada fue una mierda ¿ves? está para abajo busca ahí en el 113 dijo que estaba no, eso lo dijo Crash Player ah, bueno pues entonces bueno pues voy a buscar Crash Player venga está quedando súper dinámica ¿no? esta sección ahora mismo bueno aparte es que va demasiado mal el tema este del de los puntos sí, eso es cierto va horrible por ejemplo yo ahora ya desaparecí mira, ahí está el 9 hit mira el 9 hit ahí el séptimo claro, pero es que ahí está claro, pero esto está en la general pero yo en la general estaba mucho más arriba ¿no? yo acabo de desaparecer ahora pues ahora no o sea, Novehill ha aparecido y yo he desaparecido y yo se supone que era el primero del podcast no entiendo nada Big Wenger haz mejor tus miedos la verdad Big Wenger es un poco un poco pozo pero bueno no entiendo nada también era más es algo es algo de lo que se encarga de hacer Ash entonces no te puedes tener nada bueno hay problemas bueno no se río Víctor que es el periodista no está neto el caso me reí me reí me reí estoy de 23 a ver ¿eres Hillside? no no supongo que dirán en la jornada es que si le das a general te ordena por su clasificación general de los que aparecen en esa pantalla no en la general global dijo RS Celta fan no entiendo bueno no entiendo nada de 23 tampoco está si está Xavier Aval ¿eres Xavier Aval? no creo bueno pues queríamos hacer queríamos hacer mejores cosas con esto pero parece ser que Big Wenger no nos va a dejar por aquí a lo mejor mira en 3x10 claro pero esto es la jornada 1 creo si eso es el principio de la jornada 1 bueno pues Andrés Weiss quedó décimo ya lo habéis visto 13 ¿qué 13? ¿Vigueiras Fútbol Club? no yo creo que se llama P.E.E.C. pero vaya que no nos va a dejar encontrarlo no lo siento esto es lo que hay vaya Cristo vaya Cristo de página pensaba que nos íbamos a ir mejor mira es tan fácil como decir ahora mismo Sul se lleva en la camiseta Santa Grappa se lleva la bufanda y Severo Aval se lleva la taza ¿no hay más? ¿no hay más comentario? y ya está pues Big Wenger seguramente pongamos con él en Twitter cuando caiga jornada no vaya de top 10 o algo así si nos dejan poner un top 10 sí hombre sacarse la captura de los 10 primeros y ya está se puso play easy porque de Warhard poco eso es cierto eso es cierto trabajar poco la de currarnos se la sabe y nada más no tenemos mucho más que comentar ¿no? era solo repasar el Big Wenger que ha sido un total esulto desastre poquita cosa sí es el no está Lucas ahora y lo quería comentar con el delante tenemos en 48 horas concierto de Zetangana en Vigo en el aniversario del Celta a ver si hay alguna novedad o algún momento que no es de material para las redes pero algo se sacará seguro que es de concierto algo algo va a caer en el Celta algo tiene que pasar es que además joder cuadra 23 de agosto sí o sea yo de hecho no creo que él lo buscó Zetangana yo creo que estaba yo ya he pedido no sé que a Ivno o algo ojalá pero me cago en Dios yo iba a ir al final encontré entradas y ya era un cristo ya era imposible pero bueno si alguien va de por aquí pues oye si veis que saca algo joder pues bueno ya lo va a hacer no rayéis pero no tengo mi móvil o sea os lo tengo que reenviar vía Vice un cristo bueno da igual y poco más esta semana no sé si quieres comentar algo de las camisetas las equipaciones que somos el equipo con la camiseta más bonita de la liga es cierto por segunda temporada consecutiva yo el equipo con la camiseta más bonita de la liga o el equipo con más bots con más bots y botos yo como zume de bots me desmarco totalmente de esa encuesta o sea no reclamo la autoría de este atentado al buen gusto está guapa pero no me parece la mejor el año pasado sí que era la mejor de escándalo o sea era preciosa la de este año está chula y se da la casualidad igual lo hemos ganado igual y sí 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 me hizo un tuit que hice otro día Román que decía que cuando echen a Renato Octavio vamos a dejar de ganar estos concursos porque todos que votan son los peruanos es cierto es verdad es cierto en anecdotario celeste hoy se cumplen 22 años en la Intertoto y resulta que la Juve lo tiene en su página web por delante de la Supercopa de Italia y la Recopa de Europa los que dicen que no es un título el primer título o sea nosotros ya tenemos el título lo que pasa es que no nos gusta ser tan pretenciosos como la Juve te imaginas o sea y no sé queda poquita gente ya en el chat va allí o sea quieres aguantar hasta las 12 no 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 yo por menos vamos off topic totalmente pero no te acuerdas que me te atrevan dos que para el cuarto lo vas a verlo cuando podáis sí es que encima has coincidido de embaralada Italia así hubo mucha gente 60 personas de media 60 me ha gustado lo que ha puesto Monsiño sale Cetangana con los billetes de avión de mina pues estaría muy bien también bueno bueno pues nada bueno nada muchas gracias por vernos como siempre nos veremos el próximo domingo a las 10 y media porque que día jugamos exactamente el viernes los 8 viernes perfecto pues nos vemos domingo a las 10 y media a las 10 y nada gracias por los subs por las follows y por comentar en el chat y por estar muy activos que hoy la verdad que estoy muy activos pero no nos hicimos ni puto caso es culpa de Lucas así que nada es culpa de Lucas gracias